Si estás entrevolviendo Si ya me diste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder Tienes que caer el tiempo Si tu corazón ya no va mal Si ya no existe conexión con los demás Si estás igual que un barco en alta mar Tienes un cable a tierra Y yo estoy acercándome hasta vos Bajo la luna, bajo la luna Las cosas son así Si tengo el teléfono del free Que está deseoso de volarte la cabeza Si en un par de minutos sale el sol Si ya no hay nada que hay, este es cierto dolor Si no llegas, si no alcanzas a aprender Tienes un cable a tierra Tienes un cable a tierra Por favor, bajo la luna, bajo la luna Las cosas son así Las cosas son así Y tú en tu nariz Si estás como cegado de poder ¡Ven! 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 ¡Ven!